Y esto que estáis viendo aquí, esta es una foto que me interesa, porque diréis, ¿qué te ha pasado? Que está mal revelada, que entró el revelado fijador, no, estas son partículas de caña de azúcar, en el momento en que estas ruedas gigantes, en las que es muy fácil caer en medio, porque todo el suelo estaba lleno de melaza, que es como la miel resbaladiza, y si resbalas no había ningún sistema para detener los engranajes de las ruedas, o sea, quiero decir que podrías acabar hecho azúcar. Bien, pues esto que estáis viendo no es nada más que partículas que se clavaban en los ojos, partículas de caña de azúcar que flotaban en el aire. Como eran tan pequeñitas, eran milimétricas, utilicé el flash para que, aunque desenfocadas, dar fe de su existencia. Luego también pude dar fe, porque estando un par o tres de horas aquí metido, una se me clavó en el ojo, se me quedó clavada dentro del párpado, no podía extraerla, y aguanté hasta que el dolor me impidió seguir más, porque yo sabía que cuando saliera de aquí me volverían a dejar entrar, ¿no? Pero la gente que estaba ahí trabajando ocho horas diarias no tenía gafas, no tenía protección, es decir, yo había entrado a hacer unas fotos y ya se me había clavado algo. Ahora imaginaos alguien que está trabajando aquí ocho horas seguidas cada día sin gafas, y lo que me cobró el oftalmólogo era exactamente lo que ellos cobraban en dos meses de trabajo. Es decir, hay que estar allí, a veces, pues, yo soy un privilegiado, porque yo siempre digo que tengo un billete para marchar, pero en todo caso, si quieres explicar la historia, tienes que tener un acercamiento físicamente próximo. Si no. Y, bueno, hay una pregunta por ahí. Sí, una pregunta del chat, de Pepe Mengual. Me comenta que cómo puedes congeniar con la gente en reportajes como el de cáncer de los niños, sobre todo emocionalmente. Bueno, esto si acaso ahora, cuando toque las fotos del cáncer, casi lo explicaré más con ellas. Hay una pregunta más. Bueno, en realidad son dos. La primera es, es decir, nos has explicado tu método, tu forma de actuar, es decir, la utilización de una ley, una cámara discreta, con objetivos de focales. Puede ser una de estas digitales pequeñitas, ¿eh? Sí, sí. Se te ven entre Coolpix, Lumix, eso y todo. Sí, sí, la cuestión es, en definitiva, eso te supone un proceso reduccionista que te dificulta ver a través del visor y manejarte con más soltura. ¿Hasta qué punto te obliga a preconcebir la imagen y cómo casas eso, además, con la captura de ese instante fulgurante que pasa en segundos? Precisamente, porque en mi método, la cámara es la última que utilizo. Una fotografía ha de ser el resultado de una reflexión. Esto es como un papel en blanco. Si tú tienes un papel en blanco y no sabes qué escribir, puedes estarte horas delante del papel decidiendo cómo llenarlo. Entender la fotografía, sea con una película o sea con una tarjeta, como algo parecido, como un hoja en blanco que tú tienes que rellenar. Si no tienes un argumento, si no sabes qué quieres explicar allí, es muy difícil que consigas algo interesante. De manera de que esta rapidez es el resultado de que la cámara nunca tiene prioridad en mi trabajo. Primero he de saber qué discurso, qué historia quiero explicar y cuando lo tengo claro es esta fracción de segundo en la que sucede lo que yo espero que sucederá. O lo que yo creo que explica, que muestra lo que voy a explicar. La idea del visor es interesante, pero fíjate que es un visor que está una fracción de segundo delante de tu ojo. No tanto para no ser agresivo, sino solamente para ligar el paquete, para cerrar el paquete. La construcción de la foto la has hecho tú en tu cerebro antes de llevarte la cámara al ojo y también la has hecho sin cámara, viendo y observando. Y la segunda es leyendo una cita de Dois No que hablabas y que a ti te gusta además. La de Dono, sí. La de sugerir es crear y describir es destruir. Sí, esto está en mi blog. Es lo primero que pone en el blog. En cualquier caso, no sé, a mí me ha... por un lado me lleva a pensar en otra frase también muy utilizada, la de menos es más. Sí, sí. Y por otro lado, sin embargo, la fotografía es descriptiva, cuenta historias. Entonces, parece en el fondo que también hay una especie de contradicción en eso. No, esto lo explicaba muy bien un maestro que tuve la suerte de tener, que fue Elliot Arwitte. Elliot Arwitte dice el menos es más. Él decía, es tan importante lo que incluyes dentro de una fotografía como lo que excluyes de la fotografía. La mayor parte de las imágenes que no funcionan es porque el fotógrafo, y sobre todo vamos a hablar del fotógrafo poco experto, ha querido meter demasiada información. Ahora imaginaos que para explicaros que una persona se llama Juan López, pongo toda la lista telefónica, cuando había páginas amarillas, pero coloco toda una hoja con todos los Juan López que existen en una ciudad determinada. En fotografía podríamos hacer un símil parecido. Quieres hablar de Juan López, pero bueno, ahí aparece un campanario, hay un reloj que me gusta, aquí pues un camino, hay una ovejita, un perrito. Por lo tanto, quieres explicar demasiado, y vamos, al menos es más. Nosotros un documento gráfico no es nada más que una especie de guía, de mapa para la persona que debe ver la foto. Con que más concreto vayas al mensaje, con que más facilidades le des para entender el contenido, más éxito vas a tener en tu misión. Si tú pecas en añadir demasiadas cosas, estás abocado al fracaso, porque al final la persona que vea la foto, pues no sabrá si cuando fotografías a la tía María delante del monumento, si es un retrato de la tía María, si es el monumento, si es las casas que aparecen por allí, exactamente qué quieres explicar. Que la tía María estuvo allí, ya lo sabes, te lo ha contado ella misma. Yo creo que en fotografía es muy importante, el menos es más, o como decía Erwitt, es tan importante lo que incluyes como lo que excluyes. Esta es una foto difícil, precisamente, porque había mucha gente, pero fíjate aquí mismo de que el motivo principal es la sonrisa de la chica, que es una sonrisa que genera, yo creo que te lleva al amor, te lleva a la seducción. Ella está seduciéndole a él, pero a él no le ves la cara. De manera que vamos a Duanó. Aquí estoy sugeriendo que hay una interrelación, pero el lector tiene que imaginarse la otra cara. Por esta razón, esta foto me interesa, que la tomé durante un carnaval, antes de que se formara una rúa, ¿no? Esto es lo que me gusta a mí, los sentimientos, transmitir emociones, transmitir sentimientos. Y cuando estás con una cámara sencilla y estás pendiente de este sentimiento, no pierdes demasiado tiempo, zoom arriba, zoom abajo, enfocando, dejando de enfocar. Lo ves y lo estabas esperando. ¿Por qué? Porque posiblemente, antes que yo tomara esta foto, la chica había hecho varias miradas parecidas y servidor que no es un lince, pero bueno, algo va viendo, de repente dice, bueno, ahora te voy a cazar esta mirada que está explicándome todo el mensaje que me le estás enviando. Viene a ser por ahí. Y esta sugiere. ¿Sugiere qué? Sugiere, pues fíjate qué juguetes. A mí me gustaría que Josep Panglada, de Plataforma Catalana, es la gente que odia a los emigrantes, viera como ver los juguetes de sus hijos y los juguetes de los niños de los emigrantes, ¿no? Jugar con neumáticos y con ruedas de bicicletas desahuciadas en un paisaje donde no hay nada es un futuro muy triste. Y en este sentido esta foto sugiere, porque no muestra. Hay unas siluetas y la persona que ve la foto puede llegar a sus propias conclusiones. Y aquí venimos a cáncer, a la pregunta que me estabais diciendo. Estas son fotografías que por descontado tú no puedes entrar y tomarlas a palo seco, sin haberte presentado. Esto es un retrato, pero es un retrato en el que tengo la aceptación de la familia y la aceptación de la niña. Me gusta esta imagen, la tomé en el año 92, fue mi primer reportaje. Fue un reportaje que lo hice durante un año, no todos los días, pero que estuve un año dedicándome, pues cuando tenía un momento a ir a un hospital oncológico, porque también el cáncer era algo que se tenía que explicar. Y entonces aquí voy a narraros mi primera impresión. Cuando a mí la Fundación Enriqueta Vilarequia me pidió que tomara fotografías porque necesitaban convencer a los políticos para que les dejaran dinero para ayudar a los niños con cáncer, no es la típica ayuda de niños necesitados, con barriguitas, como en el tercer mundo. Son familias enteras que están rotas, que han tenido que dejar de trabajar para estar pendientes de los meses o años que los niños necesitan para recuperarse, que han tenido que dejar su ciudad para ir a buscar tratamientos en otras ciudades, que no pueden dormir en el suelo durante meses, niños que necesitan maestros, que necesitan payasos, necesitan cosas, hace falta dinero. Y la fotografía, de hecho, estas fotos que las tomé hace 20 años están todavía expuestas dando vueltas por España y siguen recaudando simpatizantes para la Fundación y hacen su papel, que es informar de algo que estaba bajo la alfombra. Pero cuando yo tuve este encargo de la Fundación Enriqueta Vilarequia, pensé, ¿pero cómo me van a dejar fotografiar? Si un niño se está muriendo, volvemos al tópico, ¿no? Los locos de antes. Pues ahora vamos a los niños que se están muriendo. ¿Qué padre me va a permitir que entre yo a tomar una foto como si fuera un bautizo, una boda o una comunión? Y el resultado fue lo contrario de lo que yo me imaginaba. Yo lo acepté porque quería ayudar y pensaba que haría lo que buenamente pudiera para echar una mano a la Fundación. Pero lo que me encontré es un montón de familias desesperadas porque eran invisibles, porque nadie les hacía caso, porque solamente las enfermeras y los médicos les daban un poco de cariño y con un poco de suerte algún familiar cercano, que muchos desaparecían, porque la vida es la vida y las obligaciones hay que retomarlas. De manera que cuando llega el fotógrafo, que no hace un ejercicio de estilo a costa de ellos, sino que quiere explicar esta historia y que la vea la máxima cantidad de personas posibles para intentar contribuir con mi humilde trabajo a mejorar las cosas, pues las familias me dieron la bienvenida. La gente me dijo, naturalmente, queremos que usted explique lo que nos está pasando, porque estamos en unos muros donde nadie nos ve, como pasaba con los discapacitados, ¿no? Psíquicos. Somos invisibles, nadie nos ve, por lo tanto nadie nos puede ayudar. Si usted toma estas fotos, por lo menos tenemos una pequeña chance, una pequeña posibilidad de que trascienda nuestro sufrimiento o lo que estamos haciendo. Y en el fondo esto es el fotoperiodismo del tercer mundo. Los fotógrafos, yo sé que se ha dicho muchas veces, pero somos casi siempre la única voz que tienen los desheredados. Cuando alguien tiene dinero, ya puede pagarse a alguien para que cante sus alabanzas. Incluso ahora, casi todo el mundo tiene cabinetes de prensa, que no hace otra cosa que decir lo cojonudos que somos. Lo pagamos, nadie lo hace gratis. Pero en cambio los que no pueden pagarlo, pues bueno, somos una especie de abogados de oficio, de fotógrafos de oficio. Y en este caso, en el año 92, mi primer reportaje, sin contar el del Instituto Mental, pues empezaron a aparecer situaciones que me permitieron luego acceder a otros niveles, como que bueno, ya que tenía una cierta experiencia en el mundo de la oncología médica, ¿por qué no hacer un niño que nace? Pues, quiero decir, como fotógrafo, a veces te especializas. Cuando empiezas a hacer algo y tiene una cierta resonancia, te suelen llamar para que hagas más, más de aquello, más parecido. ¿Veis? Estas son fotografías tomadas más adelante sobre la vida cotidiana. Estos son unos niños quemados, en una unidad de grandes quemados. Este es el reportaje de los niños con cáncer, pero en todo caso, lo que sucedió es que poco a poco la vida me fue llevando a, una cosa detrás de la otra me fue llevando a tener un cierto acceso a los hospitales. ¿Por qué? Porque la gente había visto lo que yo hacía y entendía que no era un fotógrafo que fuera a buscar el morbo, que aprovechara la sangre y aprovechara toda la parte negativa que puede haber en la enfermedad de una persona para hacer un reportaje sensacionalista, sino que lo que yo hacía era explicar las cosas con la máxima dignidad, ética y elegancia posible. La parte de elegancia no es un piropo que me hago a mí mismo, sino que es una manera de explicaros que si una fotografía es muy dura, luego no se publica, porque a los señores anunciantes no les apetece lo más mínimo un niño moribundo al lado de su Rolex o de su coche de superlujo. Por lo tanto, cuando yo estoy haciendo historias que quiero que tengan una difusión, tengo especial cuidado en que las imágenes sean publicables, que puedan convivir con estos anunciantes que al final son la savia de la revista que va a publicar mis imágenes. Por esta razón, empecé a tener acceso a un mundo en el que es muy difícil entrar con una cámara y por descontado pidiendo permiso a las madres, a los padres, pidiendo permisos por escrito y luego dejando que me olvidaran para poder fotografiar la espontaneidad del momento o las cosas que suceden. Fijaros que yo creo que soy invisible aquí, pero no porque sea especialmente delgado, sino porque soy parte, soy una enfermera más, me he hecho parte, no he tenido prisa por hacer las fotos, nunca hay que tener prisa por hacer una foto. Esta gente que baja de un autobús y quiere tomar la fotografía antes de pisar el suelo, es imposible que sea capaz de obtener un documento como Dios manda. Esto te obliga a meterte en quirófanos, a veces molestas, pero ves porque no cabe nadie más. Esto es porque eran trillizos, la seguridad social no suele estar así. Al menos en las salas de espera quizás sí, pero dentro de los quirófanos, no es que son trillizos. Y buscando este momento que os decía yo, que no es, oye, posar, hacer esto para mí porque queda bonito la foto, sino que pasa y tú estás a punto. ¿Cómo? Concentración, equipo sencillo y complicarte la vida lo menos posible para que no se te escape gazapos como este, como este. Fijaros de que en mi fotografía las miradas son importantes porque explican el esfuerzo, ¿no? Quizás es el órgano que tenemos más espectacular para poder mostrar las emociones, por descontado, pues están las bocas, los músculos faciales, pero yo creo que una mirada sí que vale más que mil fotografías. Una buena mirada sí que vale más que mil fotografías y yo intento estar a ojo a visor para que pase esto y cuando pasa, pues no perder tiempo con temas técnicos. Ya que estoy en Internet me gustaría hacer una reflexión y es que yo creo que que la fotografía a nivel aficionado y a nivel profesional hoy en día tendría que llamarse, espera, informática fotografía porque las mayoras conversaciones son informáticas, que si los píxeles, los megapíxeles, los programas, los plugins y la gente no habla de fotografía. Parece que lo importante es las capas que has puesto, las horas que has estado retocando y al final has estado retocando algo que no hay base, que la base es floja, es vulgar. Digo esto porque yo creo que sería muy interesante que la gente sobre todo volviera a pensar en términos fotográficos, que se olvidara tanto de que una imagen, si tienes que estar mucho rato retocándolas, que es mala. Sencillamente, al menos en mi caso, cuando yo veo que estoy mucho rato con una foto es porque de entrada el material es malo y estoy rompiéndome los cuernos para que parezca bueno. En cambio, cuando suelo tomar una buena fotografía, en pocos segundos tengo la imagen a punto, teniendo en cuenta que yo no soy por descontado un bechado en temas de Photoshop porque mi trabajo es estar en la calle. Este es un trabajo de un vecino, un chico que tuvo un accidente. Estuve durante cinco años siguiéndole toda su recuperación. O sea, mis fotos intentan explicar cosas positivas como se recuperó en estos momentos. Xavi Pérez es mi asesor en casi todo, informático, es un gran fotógrafo, una persona que triunfa totalmente en todo lo que hace a pesar de que perdió un brazo. Pero fue para mí un honor que él me dejara, vuelvo a, es la gente la que te permite, que él me dejara fotografiar su vida en unos momentos tan difíciles. o este, esto es un accidente de tráfico, una persona que ha quedado parapléjica, la recuperación, este muchacho tenía tres carreras, un accidente de tráfico, he trabajado mucho los accidentes de tráfico, he hecho reportajes muy duros, estando durante días y días con equipos en primera línea, con médicos, enfermeras y ambulancias, siendo el primero en llegar junto con el médico y el equipo para explicar la brutalidad que es algo que no nos damos cuenta hasta que nos estrellamos y sobre todo las consecuencias. Ya sé que es un método que, que es un método que está muy visto, ojo, siempre el toque negativo, pero es que nosotros, si algo dejas de explicarlo, al cabo de poco tiempo deja de existir. Si no hay un documento, algo no ha pasado, alguien dirá que no ha pasado y al final será verdad. En cambio, pues el documento, esta es una buena foto para hablar de las consecuencias de accidentes de tráfico. Imaginaos una sociedad que todos tuviéramos que era así, algo como tomar el ascensor sobre una escalera, necesitas estar en formación. Es bonito que las imágenes den que pensar. Este es uno de mis últimos reportajes, fue mi primer reportaje en digital, es sobre la gente que tiene que hacer hemodiálisis o que tiene problemas de riñón. El tópico, cuando me dijeron oye, tendríamos que hacer esta historia yo pensé, ostras, ¿qué foto voy a hacer? Si una persona está junto a una máquina de hemodiálisis en la cama, foto por delante, foto a la derecha, foto a la izquierda, tres fotos, pero ¿qué más habrá? Al final, acabé con 250 imágenes publicables y el libro que se puede descargar desde mi web por internet, aparecieron 150. ¿Por qué web, internet, uso de nuevas tecnologías? Yo hago una historia, en un libro hay un momento en que se agota, de hecho, la mayoría de mis libros están agotados, pero si yo quiero explicar a la gente que padece del riñón, que tiene problemas porque espera riñones, porque cada 48 horas tiene que cambiar toda su sangre, porque no sabe nada de lo que tiene, quiero explicar esto, qué mejor que internet, allá está el libro, míratelo, descárgatelo, hazte fotocopias, es igual, pero quiero que la información esté allí, y esta información se la puede bajar una persona desde Argentina, desde Perú, porque el libro está en castellano, pero no tiene la limitación del libro impreso, entonces este reportaje, pues de entrada aprendí que los niños pueden tener problemas de riñón, que parece que no, que es una enfermedad de viejos, entre comillas, los niños con síndrome de edad, bueno niños, este niño tenía 45 años, pero hay sentimientos, hay relaciones, hay, cada una de mis fotos podríamos estar muchos minutos hablando de ellas, porque no solo son las historias que muestran, sino las historias que yo he visto y que me han llevado una foto, finalmente, esto es el dolor, la tristeza, la preocupación, el emigrante, que se ha metido una patera, ha llegado aquí y lo ha dejado todo de repente toda su vida, pendiente de que lleve un riñón, las consecuencias, pero luego hay otro mundo, esto es Cádiz en carnaval, por descontado, las enfermeras se disfrazaron todas, y hay otro mundo, pues es esta relación del personal sanitario con la gente, que te da el contrapunto, no voy directamente a la parte más dramática, existe, pero yo creo que un reportaje, como explicaba Benito, ha de ser algo que esté compensado, vale, vamos a hablar de lo malo, pero vamos a intentar ver que existe, si la gente ríe, no ríe porque yo les digo de patata o de chis o les explico un chiste, sino que son momentos que también son ciertos y que todo el mundo puede estar en ellos, ¿no? Esta es una historia de una mujer que cedió su riñón a su marido en vida, es interesante, ahora que tenemos esta tremenda oleada de crímenes por violencia machista, explicar que la mayoría de riñones donados en vida son de mujeres a hombres, no de hombres a mujeres, son estadísticas, pero yo creo que explica mucho sobre uno de los motivos por los que nos hemos de poner las pilas para acabar con esta lácra, esta epidemia, ¿no? Y esta mujer en vida cedió el riñón a su marido para que el marido dejara de estar enganchado a una máquina cada 48 horas, y luego, pues aquí estuve siguiendo una serie de personas con historias propias, diferentes tipos de situaciones que al final, pues aparecieron en este libro que podéis descargar desde mi web y ver las 150 fotografías, se llama Conectados a la vida. Esta es una historia que hice sobre mi mujer tuvo un cáncer, mi madre tuvo un cáncer, y pensé que estuvimos dos años con todo esto, y pensé, pues bueno, que era un momento quizás para que también explorar el cáncer. Y bien, estos son parte de los resultados que estés viendo. Estos son el Instituto Catalán de Oncología donde están haciendo técnicas muy avanzadas de lucha contra el cáncer. Esta foto me gustó porque me recuerda un poco a la Sagrada Cena, a la última cena, ¿verdad? Está todo el mundo en su sitio. De hecho, en realidad es un trasplante de una niña de cuatro años. Y este es un ratón atímico, que es un ratón que tiene un organismo muy parecido a los seres humanos, es decir, que reacciona como reaccione de un ser humano. En cambio, esta es una persona que tiene un cáncer de piel y le ponen estas gafas para que cuando reciba radiación no le afecte lo que son los ojos, ¿no? Vamos, que tienes que saber lo que explicas, meterte dentro, conseguir permisos, meterte en la investigación y este es mi último reportaje del que os quiero hablar especialmente porque el libro salió hace un mes, que es David contra Goliat. Esta es la historia de Amber y Mariló, madre e hija que tenían cáncer, las dos a la vez. No os podéis imaginar lo que es tener un cáncer como lo que tenía Mariló y olvidarte de tu cáncer porque tu hija también tiene cáncer. Las dos fueron tremendamente generosas y a partir de ellas empiezo con ellas porque fui explicando pues la historia del cáncer infantil no como había hecho 20 años antes explicado como un fotógrafo que llega y explica cosas que no se pueden ver sino explicado desde el punto de vista de diferentes personas que intervienen en el cáncer. payasos, médicos, enfermeras, maestros, asistentes sociales. A cada una de ellas les pedía que me explicaran cómo veían el cáncer desde su trabajo y por descontado adolescentes y niños con cáncer. Y cada capítulo está dedicado a una de estas personas a las que estuve siguiendo. Esta es Mireia, un adolescente. Me dio la historia del adolescente. Aquí veis a Mireia poniéndose su peluca antes de salir con los amiguetes que sale ese adolescente pero sabe estar guapa. Y bien, este es un libro que también es benéfico y que explica la historia de todas estas personas muy bien escrito por Jordi Rovira. Esta es Mireia de nuevo recibiendo quimioterapia estas horas, estos días de aburrimiento donde no pasa nada más que un medicamento súper agresivo entre en tu cuerpo y no puedes ir a la escuela, no puedes estar con tus amigos, pierdes todo. Y aquí tenemos a Mireia en su casa con una maestra que la Generalitat la envía a casa para que unas pocas horas a la semana por lo menos no pierda el 100% de lo que será su formación escolar. O sea, clases a domicilio que hasta ahora la seguridad social podía permitirse. Ya hablaremos, ya hablaremos. Esta es Mireia durante los ejercicios de rehabilitación muy dolorosos como podéis ver pero yo no tomo esta foto por morbo. Es Mireia que me dice quiero que se vea que me duele. O sea, te dejo estar aquí. Es la diferencia. Los protagonistas siempre son los fotografiados y ellos en el fondo son los que deciden la distancia a las que has de estar y tu trabajo es no solo no meterte mostrar sus circunstancias pues con una cierta ética como decía al principio pero también buscar la distancia adecuada en la que aparezcan vamos a leotar exactamente lo que tiene que aparecer. No empezar aquí pues esta es una foto de un quirófano para que quiero las luces del quirófano. Ya sabemos que es un quirófano. Esta es Amber después de un trasplante de médula con una peluca jugando con una peluca y con su muñequito un mes un mes en una cámara de aislamiento sola con padre y madre. Y bien pues estas son algunas imágenes del libro una maestra que está dando clases a una niña que está en una cámara de aislamiento Vicky cámaras de aislamiento son historias muy tristes pero cuando lees los reportajes cuando lees los textos os dais cuenta que hay esperanza que hay el trabajo de unos grandes profesionales que hay amor hay emoción hay cariño hay fuerza hay lucha son historias infinitamente más interesantes que la mierda que dan por televisión y que te permiten no solo reflexionar sino que te dan pie a ayudar a hacerte voluntario a ser donante de médula a hacer algo porque además cuando haces algo por los demás te sientes mucho mejor esta es una foto que me gusta especialmente por la valentía de estas tres adolescentes que siendo tres chicas guapas y como se dice vulgarmente en edad de merecer posaron para mí con su estado real como diciendo somos guapas con y sin peluca aquí estamos y bueno como os decía diferentes colectivos como payasos de hospital pero miraros lo que pasa con los payasos entre habitación y habitación que se hunden esto yo con una foto lo explico en un momento si no os dije no sabéis entre habitación y habitación los payasos se miran la historia clínica de cada niño para luego ni meter la pata o hacer una actuación acorde al estado en que se encuentran hablan con médicos hablan con todo el mundo antes de hacer el show no vienen a hacer payasadas vienen a mejorar el estado anímico de la familia de los niños los acompañan cuando entran en el quirófano se llevan ellos la atención pero también la reciben y aquí está el fotógrafo para explicar estas historias maestras maestras que dedican su vida o cómicos este es el Magic Andreu que desde hace muchos años está también anónimamente yendo todas las semanas a la Valle de Brón pero bueno hay otros otros grupos de payasos payasos de hospital payapupas para que los niños tengan al menos una muñeca tengan unos globos para celebrar su cumpleaños y aquí veis la historia de Amber y Mariló acabó felizmente bien por el momento pueden haber recaídas y esto es algo que tenemos miedo pero me gusta poner un final a la historia esta es una fotografía siguiendo a la enfermera que sirvió de portada para el libro que os digo que es David contra Goliat este libro vale 30 euros y se puede comprar directamente a la web de la fundación Enriqueta Viladecchia que es esta de aquí de manera que el dinero va directamente para la fundación y bueno yo creo que es un gran libro para los amantes de la fotografía y para los amantes de la vida entrando en la web de ellos pues podéis entrar aquí donde habla del libro y buscarlo en la misma web